Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Forza Horizon 2 en el cual tenemos que ir desde Systerion, que está aquí arriba a la izquierda, hasta Nice o Niza y está a 8 kilómetros, ni más ni menos me gustaría comprarme otro coche pero todavía no tengo el dinero suficiente tengo solo 110.000 o algo y la verdad me gustaría cogerme el Nissan ese, que parece que está muy muy bien o el Lamborghini este, a ver, vamos a intentar venga, 3 kilómetros vamos a intentar cogerle el Lamborghini a 400 metros, gira a la derecha espera, espera, espera hay mucho más yo me compro otra vez que seguro que le quito jeje ventaja vamos ya, voy a conseguir el coche así en un cara a cara eh, no, 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 tira para atrás tira para atrás dame mi coche dame mi coche dime que vas a el Lamborghini, por favor ¿ya está? a 200 metros, gira a la izquierda buah, yo pensaba yo pensaba que me iba a dar su coche a 400 metros, gira a la izquierda ponme una mierda vamos a abrir la carrera jeje que es circuit grandioso jojo, yo quería el coche macho a 100 metros, gira a la derecha has llegado a tu destino Niza Masena circuit grandioso asfalto carrera de circuito de 3 vueltas supercar y no tengo el Lexus ¿a que no? así que con el corbete venga a generar dinero y luego comprarme uno mejor a ver la parrilla de salida jojo, sigue el TVR yo creo que me voy a cambiar de coche solo porque no está el TVR el Jaguar y el Alfa Romeo macho siempre en el frente a los mismos venga va y no es fácil, ya lo digo Tiller o Brian ahí el Apolli muy bueno rebufo menuda culpa me he hecho ahí me he marcado ahora se me han puesto juntos todo yo me voy cargando farolas ese es el TVR creo perfecto perfecto ese toque salgo con más velocidad está dando por aquí eso es y la primera vuelta bolíder vamos ya me acabo de destrozar medio coche no tengo una trasera mira como está eso y suena el el otro detrás están todos juntitos madre mía esa farola creo que me la me la he roto antes macho pasa aparece otra vez como va esto bien 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 buenas curvas estoy haciendo ahora perfecto va va tiramos solo están el segundo y el tercero cerca mía el cuarto ya se ha ido un poquito a ver si en esta si me hago la vuelta rápido parece que se me da bien si me doy una ton de hostia pues no vamos venga ahí están los dos se nota que corren más que yo otra vez la misma farola va a ser la respan farola venga va racha limpia golpecito que me he dado que no viene de todo mal quedan 10 segundos de carrera más o menos y está ahí voy a quedar primero me hago la vuelta más rápida he hecho 1.18 pero bueno voy a encontrar los demás ni loco 1.16.9 ha hecho el quinto madre mía vale nada ala de verdad me va a pasar el juego que todavía me queda me va a pasar el juego sin hacerlo de verdad premio por ganar bien 17.000 puntos de experiencia esto está muy bien 12.500 subimos de nivel a nivel 12 y casi subimos al 13 primer evento de Niza completado y yo creo que no me voy a comprar ningún coche y voy a esperar a comprarme un S2 que sea aquí locura ya potencia a tope pero claro que el Ferrari es un millón el Lamborghini perdón es una pasta pero bueno primera primer evento completado aquí dejo el vídeo como siempre espero que os haya gustado y si queréis ver más nos vemos en la próxima adiós